Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados y pensionados, trámite importante en ANSES. El organismo previsional posee un sistema de consultas y trámites 100% online. La ANSES permite que sus beneficiarios realicen distintos trámites de forma online a través del sitio web del organismo previsional o de la app mi ANSES. Uno de ellos es la posibilidad de consultar el recibo de haberes para los beneficiarios que cobren alguna prestación a través de ANSES. Para ver, imprimir o guardar este certificado, se deben seguir los siguientes pasos. Ingresar a mi ANSES. Completar el CUI y la clave de seguridad social. Ingresar a jubilados y pensionados. Ir a consulta de recibos. Por último, descargar el certificado con los haberes cobrados.